No es tan fácil olvidar que me olvidaste Mucho menos entender que hoy no me entiendes Después de dar en mi cama tantas vueltas Hoy te alejas No es lo mismo que te alejes sin hablarme Aunque me dejes sentado sin oírme Ven, espérame un momento, quiero hablarte Para decirte Que si hubieras sospechado que no me amarías Le hubiera pegado un tiro a tu fotografía Ahora no estaré pensando en lo que tendré que hacer Para olvidarte Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean de espina Y que me quemen el infierno si no estás Si tú te alejas Que se consuma la tristeza Se multiplique mi pobreza Y que no vuelva el corazón a palpitar Y como no puedo comprarte una casa Nueva York Te invito a prender dos velas dentro de mi corazón Para que veas las estrellas de mi alma Por la ventana Y enamorarte Como en el tiempo aquel No te extrañes si te cuentan que te extraño Que no te duela si te cuentan que me duele Si después de estar conmigo tantos años Te me pierdes Que no te extrañes si un día llego hasta tu casa Y te rompo las ventanas embriagado Si hasta entonces no supero las secuelas de tu engaño Si yo hubiera sospechado que no me amarías Le hubiera pegado un tiro a tu fotografía Ahora no estaré pensando en lo que tendré que hacer para olvidarte Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean de espina Y que me quemen el infierno si no estás Si tú te alejas Que se consuma la tristeza Se multiplique mi pobreza Y que no vuelva el corazón a palpitar Si no te tengo Si no te tengo Que se me venga el mundo encima Que mis caminos sean de espina Y que me quemen el infierno si no estás Si tú te alejas Que se consuma la tristeza Se multiplique mi pobreza